Descanso el domingo y ataco el lunes Tengo el strong to kill de mi no dudes Si quieres, girl rap, me la brindo, magia negra Y pudo salvar a la girl rap De rico, frosty, lucky, darn Arrayado por mi dios, funny, performer En el rico se tendría que pegar el control Pero que juele strong para batear las voces Te cueles silofones que llaman Hong Kong Te me toco usar si se mete el boles Ya tanto el vegetal es que me tiran low Pero no aguantan flow de rama o man stone Hey, Juan Rapier Tengo una gama, sacer up A los sencilla, la ya, quíselo Nah, 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 nici, camaleón Ahora, por ejemplo, la básica Hipócrita se echa para atrás Cuando camaleón hace su vuelta Dao y sin apariencia ¿Qué días? Que nada no te la voy a negar Te estoy estudiando yo desde el primer día Voy eliminando a las malas personas Y hay pocos que siempre hablas de mal. Sé que no tengo futuro día, tu rap está mal. Y ni carlos malos te tienes sin vaciar. Traes todo tu movida, fue tu error fatal. Oye, tu copión no te guíes en el aire. Recuerda, este mal no te pejora. No te la pides en bobo. Vamos a darle lo que quieres. Soy aquel que te pone a mover. Blan, blan, comiencen a tirotear. Y blan, blan, pone a sonar el timbal. Quien no me conoce como el original. Para aquellos que son de la fundación, yo tengo el don, 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 don. Fuera el enemigo si tú eres un partidor. Copia mi voz, eres un imitador. En la competencia yo seré el vencedor. Cantando ragamuffin seré tu profesor. Taco de la tarima, aquel criticón. La música regue para usted, regreso. Con mi ragadaca seré el devastador. Este para el que le guste robado, ¿quién eres tú? Recensivo y amor, yo tengo el estilo que cautiva a la calgal. Las blancas comiencen a tirotear. Y blan, blan, pone a sonar el timbal. Quien no me conoce como el original. Ya, ya. Hueca, hueca, te cae mi hueca, hueca, te. Hueca, hueca, te cae mi hueca, hueca, te. Hueca, hueca, te cae mi hueca, 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 te. Rebel for life. Hanging by the studio by my side. Check it, yo. Rebelde de por vida. Un coquiz tequila. Mi riba se comida. Pa' tober su vuelta arriba. Lo que sale por la cocina es pura. Hubo pa' toda la gente. Acaba la noche te pone demente. Y pereza por toda tu mente. Y tu sangre te pone caliente. Y tu cuerpo empieza a moverse. De forma sorprendente que no puedes contenerte. Empiezas a preguntarme. Acaba que como que esto se quita. Fácil. Si estás en la nota, tu grita. Rebel for life. Yeah. Hanging by the studio. Rebel for life. Just the style that you need to mind. Rebel for life. Yeah. Yeah. Rebel for life. Rebel for life.